Quizá ni recuerde, objetivamente, mi infancia, después de 43 años de exilio, en que he estado ausente de mi tierra, recorriendo un mundo hecho nómada profesional. Y lo de profesional viene bien porque realmente he estado trabajando con todo este periplo de vivir y sobrevivir, enseñando, no sé qué, porque yo mismo ignoro tantas cosas. Pero, sí, mi infancia transcurrió en un pueblecito del sur del Paraguay, sobre la orilla de un río, que es un poco el escenario mítico de toda mi infancia, no de mi literatura, porque yo trato de no utilizar los lugares míticos. Las aldeas míticas como Faulkner, o como... Me gusta siempre la expansión, el espacio, y ahí es donde pueden volar las ideas y un poco el tiempo y el destino también. Lo que pasa es que en mi infancia pasó un tiempo para que yo tuviese una hermana, que fue después mi camarada de juegos y de aventuras. Y en ese río realmente yo tuve la primera imagen del mundo, una imagen móvil, una imagen nocturna, porque era un río por donde pasaban los pescadores de esta capibara, una especie de cerdo del agua, y generalmente pasaban de noche encendiendo grandes fogatas sobre el agua, trayendo mucha paja seca y prendiendo el fuego, y cazaban a la luz de esas hogueras flotantes sobre el río, ¿no? De manera que eso, salíamos a la barranca a medianoche a lo mejor, a veces, escapándonos, y veíamos cruzar a esa gente desnuda, que no eran indígenas, eran mestizos ya, pero que habían vuelto a un estado salvaje de naturaleza, ¿no?, y costumbres. De pronto era gente que luchaba contra un animal del agua también que se llama lobo, el lobo del agua, no te digo el nombre en guaraní porque va a sonar un poco distinto, y o se ahogaban o eran desgollados por esta fiera, era un bólido tremendo ahí, una fiera pequeña pero muy veloz, muy rápida, de manera que la imagen de la vida a través del agua y de todo ese movimiento un poco secreto de la naturaleza, y luego también la imagen de la muerte, porque esos hombres que morían o ahogados o devorados por esta fiera, eran traídos a mi casa, que era la única que existía ahí, en esa zona del río. Mi padre estaba empleado en un ingenio de azúcar, y esta casa que nosotros ocupábamos era justamente la casa que se atribuía a los empleados del ingenio, de manera que yo veía morir a esta gente, goteando agua, sangre, en fin, y me causó mucha impresión, hasta el punto que tuvo que pasar mucho tiempo para que yo pudiera sacudirme estas imágenes, esta especie de impregnación de lo salvaje, de lo salvaje pacífico que hay en la naturaleza. Y, bueno, poco después vino ya la primera movilización para la guerra del Chaco con Bolivia, una guerra entre Paraguay y Bolivia, que se realizó dos años después, una guerra realmente instigada y financiada por el petróleo. Porque en el Paraguay tú sabes que hay un enorme territorio desértico, un gran desierto que se llaman Chaco Boreal, Chaco del Norte, de miles y miles de kilómetros cuadrados, de total vacío, ¿no? Y las empresas petroleras suponían que esto era un antiguo lecho de mar, antes de los grandes plegamientos, en la cordilla de los Andes, y que había quedado un remanente marítimo por algunos de estos mariscos y hasta conchas. Una vez se encontró incluso una caracola de origen evidentemente marino, que nadie la había puesto ahí. Y, bueno, todo eso creaba un misterio, pero sobre todo la voracidad de las empresas petrolíferas que fueron las que mitigaron estas guerras. Y, bueno, todo eso creaba un gran desierto, y que no se encuentran ahí. Y, bueno, todo eso creaba, Así, bueno, todo eso es muy importante, y concha, Augusto Roa Bastos, premio Cervantes 1989, es uno de los más importantes escritores de la lengua castellana, gran escritor de la imaginación del poder, en lucha constante con el poder de la imaginación. Sus obras sobresalientes son El Trueno entre las Hojas, Hijo de Hombre, Yo el Supremo, El Baldío, Vigilia del Almirante y El Fiscal. Augusto Roa Bastos, ¿quién tiene la culpa de la existencia de los dictadores? ¿Por qué existe? El poder es una secreción natural de una sociedad enferma. De una sociedad enferma por la presión de los intereses de expoliación de los centros de poder sobre los pueblos y sobre los países más débiles. De manera que este tipo de poder económico, en todas sus formas, genera generalmente el surgimiento de sátrapas al servicio de este poder de expoliación. Y estos sátrapas a veces también rivalizan por la calidad de su ferocidad. De manera que hay algunos dictadores no más buenos que otros, sino más malos que otros. Este es el caso del Paraguay, que es el único país de América Latina cuya independencia fue lograda bajo el dominio de una dictadura perpetua. La de este señor perpetuo, sobre el cual escribí esta novela, Yo el Supremo. Es el único país que adviene a la libertad bajo la dictadura. De manera que este ya es un síntoma más perverso de esta degradación que el poder impone a las sociedades, a los individuos, a una escala de valores con respecto a nuestra civilización, a nuestros sentimientos de pueblos, no diré yo totalmente civilizados, pero por lo menos semi-civilizados como somos en América Latina. Yo creo que esta excrescencia de gente que generalmente no tiene capacidad para ejercer el poder, pero que lo hace debido a una conjunción de circunstancias que los lleva a encaramarse al poder y a mantenerse, a durar en ellos. Esta, en cierto modo, horda de dictadores, de baja estofa, digo de baja estofa porque América Latina ha tenido caudillos muy importantes, y caudillos que se han batido realmente con enorme denuedo contra los males de sociedades sometidas como las nuestras. Entonces, pienso, bueno, en tantos caudillos en tu país, que es un semillero de verdaderos héroes en ese aspecto, ¿no? ¿Quién puede olvidar a Juárez? Después toda esta gente que ha combatido por la independencia de América, no diré por la libertad porque ahora sonaría eso a un anacronismo, ¿no? Pero el caso de Bolívar, San Martín, Artigas, toda esta gente que soñó con construir una patria grande, la patria de América Latina, y que fueron contrastados por las fuerzas también del poder económico permanente y que llevó a la fragmentación de nuestros países, a la fragmentación, a la incomunicación, a la desconexión de nuestros países y, por tanto, también a la debilidad de nuestras economías, a la debilidad de cierto sentido del valor social en nuestras colectividades, y que han llevado a algunos de nuestros países, en el caso de Paraguay, y sobre todo es un paradigma de esta desdicha, de una sociedad sometida constantemente al poder de las dictaduras militares, sobre todo, ¿no? Y, bueno, todo esto ha hecho reaccionar a las conciencias honradas que nos admiten esta, este estado de cosas. Yo no creo que, pese a todo, yo haya cultivado una especie de animadversión personal, de odio contra los dictadores. Creo que son producto nuestro. Yo soy responsable de un dictador. ¿La sociedad civil? La sociedad civil es responsable por su complacencia, por su condescendencia con el surgimiento de estos señores. De manera que, cuando yo hablo del dictador, no me pongo en un juez, en un fiscal. Trato de incluirme entre los que han causado la emergencia de este poder tiránico, dictatoriano. La tiranía y el despotismo latinoamericanos son dos temas en su literatura. Y ahora, con su último libro, El Fiscal, parece haber cerrado esa trilogía con Yo el Supremo y con Hijo de Hombre. ¿Por qué lo ha cerrado? Bueno, prima, tendría que tratar de darte muy brevemente la intención, una intención, digamos, íntima, profunda, que me llevó, no a preferir este tema entre otros, porque es un tema siniestro, terrible, pero como una forma de investigación del mal. Yo no he entendido nunca, porque son definiciones muy abstractas, esa división entre el mal y el bien. Yo puedo ver el mal a través de cosas concretas, y el bien también. El mal, pues, a través de la gente que se convierte en dueños de vida y hacienda de una sociedad. Y el bien, para mí, es la sublimación del amor. Pero del amor no concebido tampoco como un sentimiento puramente afectivo, sino que incluye todas las potencias del ser, desde lo erótico hasta la sublimación de lo que podrían llamarse las desviaciones del amor. Yo creo que todo está incluido. Fundamentalmente hay una fuerza del amor que está personificada para mí, concretamente en la mujer. Y quizás este sea el núcleo temático de la novela El Fiscal, en la cual cierro yo esta saga sobre el poder. Y en su novela El Fiscal, ¿quién es El Fiscal? Para mí el conjunto de la sociedad. No hay un fiscal, un juez, que pueda rogarse el derecho de juzgar y de castigar. Porque entonces estaríamos al mismo nivel que las dictaduras. Es decir, ejercitaríamos la justicia absoluta que tampoco existe. Entonces el fiscal para mí incluye a los seres humanos, de cualquier nivel, de situación social o cultural, pero todo el aire, los animales, todos forman parte de esta ebullición de vida que finalmente es afectada por estos actos en cierto modo sísmicos del poder violento. Entonces el fiscal, para mí, podría ser el protagonista de esta novela que quiere liquidar al tirano, pero que muere en el intento, y que se arrogó falsamente esta especie de condición de juez, y al mismo tiempo de verdugo. Y yo considero imposible, desde mi punto de vista incluso metafísico, que un juez pueda funcionar como un verdugo. De manera que yo creo que no... El fiscal en lo humano, el juez de los actos humanos, tanto sociales como individuales, no existe verdaderamente. Cuando uno piensa en juicios de los criminales de guerra, como los de Nuremberg, por ejemplo, eso me parece a mí un material muy excitante, tremendamente... Tremendamente... Incluso, podría decir, el hecho de que existieran, funcionaran estos... 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 tribunales de... criminales de guerra, no sé hasta qué punto tenemos el derecho de... de juzgar y castigar a estos criminales de lesa humanidad, puesto que... incluso el ejemplo que se ha dado con este simulacro de justicia, no ha evitado que surgieran peores monstruos que los que fueron juzgados en Nuremberg. De manera que yo creo que la única posibilidad que hay de evitar la dictadura no es solamente liquidando a los dictadores, sino haciendo que la sociedad misma se vaya regenerando, restaurando por dentro y se vuelva cada vez mejor. Entonces, desaparecerá el fiscal, pero también el verdugo y, por tanto, los criminales. ¿Cuál es el común denominador de los dictadores? Bueno, en primer lugar, su frialdad para producir el daño en su propio beneficio, el daño de toda una sociedad y no de un determinado sector en su exclusiva, en su exclusivo beneficio. Este me parece a mí que es, en forma un poco burda, pero más directa y más concreta, el rasgo caracterizador de un sátrapa, de un déspota, de un tirano. ¿Se pueden comparar el dictador de Yo el Supremo con los de Alejo Carpentier en el recurso del método y el del otoño del patriarca de Gabriel García Márquez? Creo que son tres caracterizaciones del dictador bastante diferentes, pero que convergen hacia ese núcleo que definíamos como el rasgo caracterizador de los dictadores, el hecho de hacer el daño y destruir una sociedad entera en su propio beneficio. Ahora, desde el punto de vista del tratamiento temático y literario, también yo encuentro enormes diferencias. solo que esto se lo digo en pos un poco baja, hubiera querido escribir la novela de Carpentier y de García Márquez y no la que yo escribí. Pero como salieron al mismo tiempo, no había forma de elegir ni de plagiar. Tal vez ellos piensan lo mismo. No sé. No sé. ¿Y qué opinión tiene de El Nuestro en México? Don Antonio López de Santana. Ah, bueno, pues este es el, por lo que yo sé, un poco de lo que he leído y en fin, de lo que ha quedado como una historia en cierto modo documentada y otra, la leyenda que generan siempre. Realmente el más grotesco de todos. Porque un hombre que en guerras de rapiña entrega la mitad de su país al extranjero y que en estas, en estos trajines pierde una pierna y la entierra en el altar mayor de la catedral, me parece que ya es el paroxismo. Pienso a veces que ni siquiera Buñuel hubiera podido imaginar crear el grotesco puro que para mí significa un dictador como Santana. ¿Sobrepasan a la realidad? Yo creo que sobrepasan a la realidad y quizás es el único mérito que tienen. ¿Cree usted que la especie del dictador tienda a desaparecer? Yo pienso que todas las especies están en un proceso de extinción. En la naturaleza, en la fauna humana que es la más feroz de todas y lo digo con temblor y con temor como decía Kierkegaard temo mucho que la especie humana también desaparezca. No sería nada extraño si nosotros consultamos la historia del cosmos y vemos como galaxias enteras sistemas cósmicos enteros han desaparecido quizás para dar lugar a la formación de otras no tendríamos que ser demasiado narcisistas y enamorarnos de nuestra propia vida de nuestra propia de nuestro propio mito creo que ya hemos vivido lo mejor que le ha tocado a la especie humana y lo que repruebo repruebo en mí sobre todo es que la especie humana no haya sabido ser digna de este don de la vida en un planeta como nuestro planeta tierra en el cual la vida hubiera sido realmente la vida más feliz que se pueda suponer sobre todo teniendo en cuenta un poco el entorno planetario donde no se encuentran las condiciones de vida que existen en la tierra y que el hombre no haya sabido aprovechar esto y que haya dilapidado que haya malversado de una manera perversa y tremenda esta riqueza me parece a mí que realmente es una grave culpa que nos nos lleva a encarar fijamente el destino inmediato que aguarda la especie humana y yo no soy nada optimista en este sentido don augusto robastos muchas gracias por hablar con nosotros fue un gran placer muchas gracias silvia en madrid silvia lebus y y